Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá, sola cerca desde tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Hay que convencerse y no mirar hacia atrás La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas que es mejor si somos dos No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá, sola cerca desde tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar Y así me siento, es el momento Voy por más y más Voy por más y más Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar Gracias por ver el video.